Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Gisela Carlos Fregoso. Este es el último video, el 21 de 21 que dije que iba a ser. El 21 videos challenge. Ha sido muy complicado ¿no? Por el COVID, por este... Mi prueba PCR salió negativa, pero tengo síntomas ¿no? De dolor de cuerpo, etc. Entonces es muy bizarro ¿no? Y bueno, este video número 21 es para hablar sobre capitalismo racial y cómo las emociones de las personas mestizas, nuestras emociones están, y de las personas blancas están mediadas por un capitalismo racial ¿no? Y si me da la vida, también hablar un poco sobre el trabajo que hacemos las personas, este, mestizas para sostener la blanquedad ¿no? Este, hace tiempo pensaba por ejemplo en cómo, y hablaba con Beatriz, mi esposa, cómo eran la, cómo, cuáles son las dinámicas que se me habían enseñado, que nos han enseñado como ese rollo de este, convivencia madre e hija por ejemplo ¿no? Y cuando estaba chica yo me acuerdo que, que llegó un momento, una edad como los 13, 14, 15 años, este, que sobre todo los 15 quizá ¿no? Donde la, la convivencia digamos con, en este caso con mi mamá, yo vengo de un hogar monoparental, este, bueno este es mi punto de vista ¿no? Quizá ella va a tener su punto de vista, donde la convivencia con ella era a través de dos formas ¿no? Una es haciendo que hacer juntas ¿no? O sea, género ¿no? Sexismo totalmente, haciendo que hacer juntas y este, y si ella platicaba mucho ¿no? Cuando vamos a limpiar los closets ¿no? Este, entonces, ah sí, entonces las dos nos ponemos a hacerlo. Y ella empezaba a hablar de la familia, de esto, de aquello, de este, sus amigos y lo que pensaba ¿no? Era una forma de convivir, más que, que este, sí, más que ponte a hacer el quehacer, como hacerlo juntas ¿no? Ese es por un, por un, por un lado ¿no? Y la otra forma era, por ejemplo, este, me decía, ay bueno, vamos a, vamos a buscarte ropa ¿no? Entonces ropa, pues ya sabes ¿no? Totalmente, que el vestidito así, totalmente normada ¿no? Este, o heteronormada o, este, sí, pues ¿no? Como, como femenina, este, incluso yo me pinté el pelo muy chica ¿no? Quizá por eso ya no me lo pinto ni nada, ya están mis canas, pero, este, le decía, ay, eh, quiero pintarme el pelo y me decía, ay claro, y me daba el dinero que no, mi mamá no era de, de dinero, lo quiero aclarar ¿no? Sufrimos un proceso de enclasamiento, pero no teníamos dinero ¿no? Y ella guardaba, este, sí, tenía como ese, este, bolsa ¿no? Como, este, como para comprar objetos que me hicieran femenina ¿no? Ciertos vestidos, botas a la rodilla, me acuerdo que se empezaron a usar cuando yo tenía como 15 años, en el 95, bueno, ya se usaban ¿no? Pero otra vez en Tepic Nayarit se comenzaron a usar, este, ¿qué más? Eh, sí, por ejemplo, cosas de, de, de belleza ¿no? De cuidado, de mira, vamos a buscarte esto, te vas a ver mejor así, vamos a buscarte este traje de baño, mira, este es más discreto, muy, la, la forma de convivencia era a través de comprar cosas y ese comprar cosas para hacerme una idea de cómo tenía que ser femenina ¿no? Cómo tenía que ser, este, cómo vestir, cómo portarme, pero era a través de comprar cosas ¿no? Yo me acuerdo que uno de mis traumas así mayores, este, en mi familia somos unas personas muy velludas ¿no? Entonces uno de mis traumas mayores era que yo tenía muchísimo vello en los brazos y en espalda y yo decía, no puede ser, entonces mi mamá, mi mamá desde muy chica me empezó a pagar depilaciones, primero con cera y después aquí en Guadalajara depilación láser ¿no? Que es una cosa que duele, una vez me dieron con el láser en el tatuaje me lo reventaron, en fin ¿no? Pero esa depilación láser no fue barata, o sea, no le estoy diciendo a ella, no, ¿por qué hiciste eso? Me estabas disciplinando, estabas fomentando el capitalismo racial, o sea, no es por ahí pues ¿no? Pero sí yo creo que hay que notar que las personas mestizas, y yo lo veo con mi sobrina también, que las personas mestizas al menos en el tema de género y del sexismo, las formas en que construimos las emociones están mediadas por un capitalismo racial como el consumo ¿no? El consumo como disciplinamiento para, este, sí, como para decirte qué es lo femenino, qué es, en el caso de los hombres, pues también qué es lo masculino, no sé si pase por ejemplo por comprar cosas, la adquisición de cosas, sino, este, no sé, digo ¿no? Pero en el caso de lo que sea que entendamos por ser mujer, mujer, mestiza, eso ¿no? Eso está mediado por eso ¿no? Y otra de las cosas, por ejemplo, ese es un ejemplo ¿no? De capitalismo racial y emociones, que después quiero hacer un curso, un seminario de reflexión colectiva al respecto. Y otro de la, otro ejemplo es que por ejemplo, cuando se reunía mi familia, se reunían, eran 15 tíos, bueno, fueron 20, 15, luego 11 y luego 10 ¿no? Creo que quedan 9, no tengo claro. Pero, este, cuando se reunían, empezaban a hablar de, de su proceso de migración, pero su proceso de cómo ascendieron socialmente ¿no? Entonces, me acuerdo que una vez una, una expareja mía me dijo, oye, tu familia no hace otra cosa más que hablar de dinero ¿no? De feria, ¿qué pedo ¿no? ¿Qué hizo? Eso ¿qué, qué, qué onda ¿no? Y sí, tenía razón, en realidad tenía razón ¿no? Pero es que era, era su forma de convivir ¿no? Era el epicentro, nos reuníamos en la mesa de la, de la casa de mascota, en la casa de mi abuelita, y empezaban a hablar sobre fulano, sutano, este, ¿qué pasó? ¿Qué compró primero esto? Y luego sucedió aquello y se sintió así. Entonces, todos se reunían, los sobrinos, los nietos, nos reuníamos y era un epicentro de reunión, pues ¿no? Entonces, esa forma de relación, o sea, si no, ¿cómo nos íbamos a reunir si no íbamos a hablar de feria? ¿no? No es que tuviéramos los millones, no tenemos los millones de hecho ¿no? Este, pero era muy importante para nosotros ese tema ¿no? Este, porque también era una confirmación que creo que tiene que ver con, es una cualidad de la gente mestiza, una confirmación de que eres mestizo ¿no? De que, como esta promesa de inclusión, que te superaste, todo ese rollo ¿no? Bueno, eso ¿no? Eso, díganme cómo les enseñaron sus mamás, sus papás, sus papases, ay, sus mamás es, este, sí ¿no? Como esos aleccionamientos de género, ¿cómo fue? Y otra cosa, ya son ocho minutos, espero poder decirlo en dos, otra cosa es que ya saben que ya sí me revictimicé y me di de chicotazos con el video de que no salí en el SNI, bueno, tenía que decirlo ¿no? Pero otra cosa que yo estaba pensando es que en los años, ustedes saben cómo funciona el SNI, que tienes tres, te lo dan, te autorizan el SNI por tres años y a los tres años lo renuevas ¿no? Pero yo estaba pensando y haciendo cuentas que durante esos tres años dictaminé, caramba, como no tienen una idea, libros, artículos, este, revisión de trabajo, la gente, este, gente que estuvo en el seminario o que no estuvo, este, que me mandó sus tesis, hay gente que me mandó su tesis y la revisé como cinco, siete veces, jamás me dijo que se tituló, bueno, en fin, el punto es que leí muchísimos trabajos, muchísimos ¿no? Muchísimas dictaminaciones, muchísimos queremos consultarte, no sé qué, queremos saber si nos apoyan y una cosa que debemos de notar es que, que no, ya me volvieron a escribir, el Colegio de México ya me escribió, otra revista ya me escribió que si puedo dictaminar, entonces les dije no, otra, otra persona que me contactó para escribir sobre racismo y COVID no le he respondido, pero le voy a decir que no, porque no pienso hacerles el trabajo y eso es una cuestión muy interesante porque las personas mestizas ayudamos a sostener, por ejemplo, los SNI 2, SNI 3, SNI Eméritos, que están como que tienen los proyectos, que tienen los financiamientos, este, ayudamos a sostener su trabajo, ¿no? Pero a costa de que no, pues ustedes saben que aquí en el SNI pues hay que escribir y hay que producir, ¿no? Y a costa de que no escribamos y no, y no produzcamos nada, ¿no? Porque nuestro tiempo, en lugar de invertirlo en escribir, estamos invirtiéndolo en revisar, dictaminar porque nos lavan el coco y nos dicen es que tu punto de vista es súper importante, ¿no? ¡Qué barbaridad! Queremos consultarte y guau, guau, guau. Entonces, esto es una cuestión que también yo quiero señalar que sucede con las personas indígenas y afro. Siempre se les dice, no, es que queremos consultarle a las personas indígenas y a las personas negras y afro porque son el pilar de... Pero ellas no les van a dar el SNI 3. O sea, ellas que van a regresar a sus comunidades, les consultas y qué. O sea, el beneficio del proyecto es para las personas mestizas, de piel clara, de clase alta, o blancas, ¿no? Entonces, yo pienso que no debemos de hacer el trabajo bajo el pretexto de consultoría o que nos quieren consultar lo que están haciendo. No debemos de hacer el trabajo, la chamba de las personas que ostentan el privilegio racial porque estamos cayendo en el mismo círculo, ¿no? Y, claro, decimos, guau, les importa lo que pienso, ¿no? Qué bueno, no, qué barbaridad, les parece muy relevante, ¿no? Como mucha gente solía mandarme como proyectos, ¿no? Ah, porque eso sí, revisé muchísimos proyectos, muchísimos, muchísimos, ¿no? Gente de SNI 3, SNI Emerita, SNI 2, etcétera, ¿no? Este, que tienen las condiciones de hacer esos proyectos porque tienen mucha gente a su cargo como prestadores, como, este, tutorados, que quienes van a hacer la chamba son ellos, ¿no? Entonces, eso, pensemos, pensemos qué cosas estamos haciendo para sostener ese privilegio racial. Y una de esas cosas es, ya no voy a dictaminar, no voy a revisar, este, voy a revisar trabajos de personas, este, racializadas negativamente, pero lo demás ya no lo voy a revisar. Y les invito a pensar lo mismo o a reflexionar al respecto mínimo. Y, bueno, este fue el video vigésimo primero o veintiuno, el último de estas veintiún videos para hablar sobre racismo, antiracismo, blanquedad y privilegio. Y seguimos aquí todas traqueteadas y jodidas. Salió negativa mi prueba COVID, pero sigo con síntomas de dolor de cuerpo y, este, traigo infección en los oídos. Que, por cierto, ya me tocan mis pastillas. Y, bueno, ya es todo. Suscríbanse, denle like, compartan el video si les interesa y si lo creen pertinente. Y si no, pues no lo hagan. No pasa nada, el mundo sigue, la pandemia sigue. Bye.